Y ese es el bomper que nos indica el inicio de este segmento que hemos dado en llamar síntesis municipal, dándole la bienvenida a Dari Terrero y a Gualdi. A ver, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Cómo andan? Estamos ahí. Muy bien, estamos bien. Todavía... Pero usted está como enojadito. En don Dari, sí. Yo vivo así. Ajá. Está enojado. Sí. Está quillado. Vivo así, en ese... En esa constante lucha. Cuéntenos, Gualdi, ¿qué nos trajo? El pasado viernes 16 de agosto se celebró una elección de presidente y vicepresidente de los consejos municipales. El jueves anterior a las 10 de la mañana, 24 horas antes de ese evento, la cúpula municipal de los partidos mayoritarios le dijo a sus propios regidores que tenían que elegir, no de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de lo que pudiera ser en algunas ocasiones la minoría, que es el bloque del partido que llevó al alcalde. Esa decisión en lo municipal está en contraste o entra en contradicción con la decisión que asumió el partido mayoritario de oposición, que es el partido revolucionario moderno, en la Cámara de Diputados, que en un justo ejercicio dejó en manos de a quien la constitución y la ley pone la facultad de elegir el presidente de ese hemiciclo, que son los diputados, tomar su decisión. Los diputados son representantes, son delegados de los ciudadanos y ellos tienen que ejercer las facultades que les confiere la ley y la constitución. Igualmente, los regidores en los ayuntamientos ejercen prácticamente esas mismas funciones y esas funciones que ponen sobre sus hombros la ley, el soberano, el pueblo con su voto, no lo pueden delegar en manos de otros. Cuando la cúpula de los partidos políticos le dice a usted cómo usted tiene que votar en un hemiciclo del que usted está representando esencialmente a los ciudadanos a propuestas de ese partido, usted está traicionando la confianza, las competencias que el soberano puso en sus manos. Ese mismo día de ahí, los alcaldes rindieron cuenta, la mayoría de ellos, yo no me explico cómo se puede explicar, la mayoría de los alcaldes del país en un trabajo que se hizo, que se hace en el periódico hoy, lo hace Juan María Ramírez, todos se quejan de lo que tenían que hacer y no pueden hacer por falta de recursos. Pero entonces el 16 de agosto no presentan unos municipios que están en Suiza, o sea, presentan una serie de éxitos el 16 de agosto y durante el año se están lamentando. Yo no entendí eso. Eso yo no lo entiendo. Pero todos presentan unas ejecutorias que uno dice, pero señores, aquí todo está perfecto, todo está bien. Una persona que se pasa en el año completo diciendo que no tienen un peso para ejecutar ningún tipo de obra, pero el 16 de agosto todo se resuelve y presentan un legajo de información, unas memorias enormes donde presentan una serie de logros alcanzados de construcciones que uno verdaderamente no se le explica. Y lo lamentable de todo esto es que frente a la falta de supervisión, y yo le puedo decir por experiencia propia, los alcaldes cada año repiten las mismas obras. Es decir, una obra que hicieron en algún momento, que le hicieron en algún momento de su gestión, la repiten en cada rendición de cuenta y la presentan como nueva, porque aquí no se supervisa absolutamente nada. No hay una instancia que pueda supervisar la municipalidad. O sea, la municipalidad opera a la libre, ejecuta el dinero de la forma que le da la gana, porque a pesar de que la ley establece montos para cada una de las partidas, eso no se cumple y los alcaldes hacen con ese dinero lo que le da la gana. De todas formas, hay que felicitar al grupo de cerca de 25 municipios, en lo que los seguidores se olvidaron de lo que dijo la cúpula y decidieron por sí mismos, incluyendo en su municipio, Santo Domingo Oeste. Pero imagínense si usted queda aquí. ¿Y en el distrito? ¿El distrito había ningún lío? No. Porque supuestamente le correspondía a un reformista, y el que le correspondía a Julio César me envió una carta al alcalde solicitándole que hiciera cumplir ese acuerdo al cual se había llegado de que le correspondía a Julio César Martínez. Del partido reformista socialista que encabezó la boleta. ¿Qué pasó ahí? De todas formas, tú tienes que aprender la historia. El partido reformista social cristiano presentó a David Collado como su candidato en una condición excepcional porque existía un conflicto en el Tribunal Superior Electoral con Rafael Zubelio Bonilla y se vencía el plazo de la presentación de candidatura. Para evitar que luego de la candidatura presentada se generara un conflicto y como había una alianza al partido reformista PRM, se le dio al partido reformista la facultad de encabezar la boleta en el distrito. Pero eso no tiene un precio. Pero aún así, aún así, el PRM sacó la mayoría, pero aplastante de bostos en el distrito sobre lo que aportó el partido reformista. De todas formas, en la capital sí pasó algo significativo. Y yo lamento que nuestro hermano Julián Jehová no esté, me llamó y pidió excusas a todos nosotros, pero todos los partidos representados en el Consejo le hicieron reconocimiento al alcalde David Collado por su gestión. Lo que significa que durante estos tres años el alcalde ha realizado lo que esos bloques de regidores aspiran de esa alcaldía. Y eso tiene que llenar de satisfacción tanto al alcalde como a todo su equipo porque cuando la propia oposición reconoce su labor, obviamente usted entonces lo está haciendo no solamente bien, sino súper bien. Pero finalmente, yo digo, por ejemplo, independientemente de las condiciones que se dieron para que el partido reformista adoptara a David Collado como su candidato, eso debe generar algún tipo de compromiso. Y si el compromiso fue que en uno, porque este es el último periodo, ¿verdad? Sí, ya. Este es el último año. Este es el último año, le correspondía a la presidencia. Este es hasta el 24 de abril. ¿Y a quién eligieron de presidente? A Víctor Logano de nuevo. Víctor Logano de nuevo. ¿Víctor Logano del PRM? Del PRM. Del PRM, obviando al partido reformista. Pero que el partido reformista, ya te expliqué que fue una condición excepcional. Sí, pero si se acordó eso, yo me refiero. No, eso nunca se acordó. ¿Esto fue una idea del elegido? De Julio César. Mira, doña, este es un país muy especial. ¿Y lo dice o lo pregunta? Bueno, mira, ¿por qué? Las cúpulas de los partidos políticos dominicanos entienden que pueden jugar y saltarse con la ley y engañar, engañar a sus militares. Se han olvidado que ellos han promulgado una constitución, que hay una serie de leyes que ellos han celebrado, que generan una serie de derechos a los militantes de los partidos políticos. Entre ellos está la famosa reserva del 20%. Que aquí nosotros comentamos cuando el PRD un viernes dijo que sus reservas eran 800 y pico de candidaturas. ¿Te acuerdas, Dar? Sí, sí. Entonces decimos, no, son 500 y pico porque los suplentes no son candidatos. Al PRM también seleccionó 800 y pico y el PLD también 800 y pico. En el caso del PLD se reservó 158 vicealcaldes que no aparecen dentro del 20% sujeto a la reserva que establece el artículo 58 de la ley 3318 sobre partidos y agrupaciones políticas, que me pretendo leerlo con ustedes para luego poner un cuadro que no tienen los muchachos de producción, que es el mismo cuadro que presentó el Tribunal Superior Electoral cuando conoció de su famosa sentencia. En el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de su integrante, tiene derecho a reservar a conveniencia de esa organización política, y eso lo puso en negría la sentencia, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdo, alianza o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimiento político, un máximo de candidatura a cargo de elección popular equivalente al 20% del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de instituciones municipales establecidos por la Constitución y las leyes. Fíjense que este artículo de la ley se refiere solamente a reservas de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de distritos, subdirectores de distritos y vocales. No se refiere a los vicealcaldes que habían señalado en muchas ocasiones aquí. Miren, ese es el cuadro de la reserva que tiene que hacer cada partido político. México, usted no puede reservarse más de ahí. Y con ese cuadro, lo que el Tribunal Superior Electoral entiendo que le ha dicho a los partidos políticos, miren, hagan esa reserva así para que aquí lleguen menos conflictos. ¿Por qué? Porque ningún partido puede reservarse más de seis senadores a nivel nacional. no se pueden reservar más de 38 diputados, no se pueden reservar más de 32 alcaldes, no se pueden reservar más de 233 regidores, 47 directores de distritos, 47 subdirectores y 147 vocales, pero un total de 550 reservas de 2.749 candidaturas sujetas a la reserva. Aquí no se incluyó ni al presidente ni al vicepresidente de la república por posibilidades de reserva. No se incluyó los diputados al Parlacén, que son 20. Los diputados nacionales. No, los nacionales están en los 190. Ok, entonces, ¿qué estoy diciendo? Señores de las cúpulas de los partidos políticos, de todos, no juguemos, no juguemos a la torpeza de los militantes de los partidos, que son los que sostienen los partidos políticos, porque los sostienen en su trabajo diario y los sostienen económicamente, porque lo cuarto que le manda la Junta a los partidos políticos, se queda y se consume en las cúpulas de los partidos, no baja a las bases y a los comités provinciales ni municipales. Y sobre esa base es que estoy diciendo, tendremos en la próxima semana, porque el día pasado mañana, 22, tienen que depositar las reservas en la Junta. ¿Qué va a pasar cuando depositen esas reservas? Que todo el que entienda que se han reservado más de esa cantidad que lleva el tribunal, vaya al tribunal y se me lleva el tribunal, dígale a mi partido que cumpla con los criterios que tiene usted establecidos, de cuántas son las reservas. Porque yo quiero participar en esas primarias y se están reservando más de lo que la ley le permite. Ojalá lo piensen, señores. Ustedes tienen dos días. Eviten más conflictos. Eviten enfrentamientos y heridas entre los militantes de los partidos y la dirección de los partidos políticos. Porque no es verdad que todos los militantes de los partidos políticos son borregos. Eso ha pasado a la historia. No, y yo estoy viendo en los comentarios, no solo a nivel de regidores, sino a todos los niveles, frases y cosas que uno dice, no, pero no puede ser. Pero yo lo he visto a este señor con este otro. Eran amigos, hermanos, mi líder, después de Dios venía y ahora es una basura. O sea, yo no entiendo cómo pueden haber tantos cambios entre la gente, ¿verdad? Pero bueno. Eso es la política. Así es la política, así es la política. Y la vida también, ¿eh? Así es. La vida también, pero... El fin de semana, el pasado domingo, tuvimos la noticia de que una de las miembros del... ¿Miembra se dice? No. Miembros. A mí me parece incorrecto. Una de las miembros del equipo de la selección de voleibol del país. Una de las reinas. Las reinas del Caribe, Brenda Castillo, tuvo un accidente en la autopista en Las Terrenas, en la autopista que conduce, la autopista del Nordeste, que es el boulevard que conduce a milicia desde el kilómetro 20 de la autopista Las Américas hasta Samaná o Las Terrenas. Y a propósito de ese accidente, uno le llega siempre que nosotros que estuvimos en esa zona el fin de semana. Y cada vez que tomamos esa autopista, nos encontramos con más de un accidente. Y lamentablemente, esa información solo fluye cuando se trata de una figura pública de connotación nacional que puede generar noticias o cuando la cantidad de muertos desborda y tiene que obligatoriamente salir a los medios de comunicación. Frecuentemente, es muy frecuente que figuras importantes del país han tenido, recordemos hace poco el accidente que tuvo la diputada Karen Ricardo, que fue en esa misma autopista. Ahí vemos a la jugadora. Y el que retoma esa autopista, el que transita esa autopista, sabe de lo que yo le estoy diciendo. De la peligrosidad que tiene esa autopista. Y que es la única autopista concesionada que tiene la República Dominicana. Porque no hay otra autopista que esté concesionada, así que sea privada. Que esté producto de una negociación del Estado Dominicano con un consorcio, no sé de quién. Y que por tener la característica de concesión, debe tener unas especificaciones en términos de seguridad, en asistencia, en términos de señalización. Y yo le digo a usted, el que tomó esa autopista pasada a las siete de la noche, si llega a su destino, es una persona que no le corresponde su día. Independientemente de lo costosa que es esa autopista. Por solo ponerle un ejemplo, del cruce de Molinillo, es decir, cuando usted llega a Nagua y se va a dirigir hacia Samaná o se va a dirigir hacia Las Terrenas, en el peaje de Las Terrenas, usted tiene que pagar solo ahí 571 pesos. 571 pesos para ir y 571 pesos para retornar. En un trayecto de no más de 40 kilómetros. Lo que resulta exageradamente costoso, incluso para las condiciones de esas autopistas. Yo creo que uno de los retos de este gobierno y de los candidatos que hoy están prometiéndole a este pueblo dominicano, de todos los candidatos, incluyendo el presidente Danilo Medina, que no es candidato, pero que es quien dirige. Yo creo que el presidente Danilo Medina antes de dejar este mandato debe hacer con esa autopista lo mismo que hizo con el contrato de la Barrigol. No, y con la autovía del Coral. Y con la autovía del Coral. Es decir, hay que revisar. No es posible. Pero la autovía del Coral, ¿qué pasó? Que estaba concesionada. Estaba concesionada y se sentó el Estado. Y el Estado retomó. No me dijo, no. Ven acá, le dijo. Sí. Lo que ocurrió con la Barrigol. Es decir, no es posible, señores. No es posible que un dominicano, que un dominicano que quiera disfrutar de las bellezas de su país y haga un sacrificio solo para llegar a ese destino tenga que pagar de peaje mil y pico de pesos sin contar los peajes los peajes desde la autopista de las Américas hasta el cruce de Danilo. De Molanillo. Hasta ahí. Es decir, que son alrededor de 600 pesos más. Es decir, son dos mil y pico de pesos que cuesta llegar a ese destino solo de peaje. Solamente de peaje. Sin contar lo oneroso que le cuesta al Estado el peaje sombra que tiene ese contrato. Que si esa empresa fijó en que una cantidad de vehículos deben circular por esa vía y que esa misma empresa ella a sí misma se supervisa porque el Estado Dominicano no tiene la capacidad de supervisar la cantidad de vehículos que circulan y esa empresa le presenta al Estado Dominicano cada mes que no lograron que no lograron circular la cantidad de vehículos que están estipulados el Estado tiene que pagar la diferencia. Entonces eso es oneroso. O sea, nosotros. El Estado Dominicano aparte del peaje que pagamos nosotros mismos aparte de eso nosotros tenemos que todos los que no circulamos tenemos que pagar la adicional gente a esa gran empresa. Señores, sin contar la peligrosidad para yo darle una idea los fines de semana en esa autopista deben generarse más de 10 accidentes. Lo que ocurre es que como es una autopista privada y está bajo el control de ese consorcio de la autovía del Nordeste esas informaciones no fluyen y esas estadísticas se consumen entre ellos y no se sabe qué cantidad de dominicanos pierden la vida cada fin de semana en esa autopista. yo le puedo decir que las veces que he transitado enfrente de mí y en mi presencia yo he tenido que observar más de 5 o 6 accidentes de personas que pierden la orientación ¿por qué? porque no hay señalización. Se utiliza un asfalto totalmente oscuro negro que absorbe todo tipo de luminosidad todo tipo de luz sin tener ninguna señalización. por lo que yo hago un llamado a los precandidatos de este país que están vendiéndole sueños a esta sociedad que están prometiéndole todo tipo de cosas que observen ese contrato y que revisen ese contrato no sólo por el pasivo social que le está dejando en términos de muertos a la República Dominicana esa autopista sino por lo oneroso de su costo. Es cierto que hay una reducción si una reducción de 220 kilómetros en 120 kilómetros es cierto es cierto que un trayecto de 4 horas lo reduce en una hora y cuarto en una hora y media eso es muy cierto pero ¿a qué costo? ¿a qué costo? porque el trayecto se reduce en tiempo y en combustible pero si usted me está cobrando ese tiempo en combustible en peaje entonces yo vamos a dejarlo como estamos pero ese costo usted me lo ese trayecto esa reducción de trayecto usted lo está usted lo está colocando en mayor riesgo para mi vida y usted me está ofreciendo a mí unos servicios que debe tener esa autopista que no lo tiene porque usted circula en esa vía y no se siente segura porque esa vía está totalmente sola y es el propio estado que tiene que ofrecer la seguridad porque lo que usted ve ahí son las unidades de la comisión policial y militar y lo que usted ve ahí es la DGC y las ambulancias que llegan ahí a socorrer son las ambulancias del 911 entonces ¿qué beneficio le representa la República Dominicana tener una obra concesionada? si al menos los servicios que debe ofrecer no lo ofrece y hay muchos animales sueltos hay animales sueltos hay de todo uno tiene que tomar falta de iluminación uno tiene que tomar esa autopista porque verdaderamente la belleza de la naturaleza de la República Dominicana invita que uno tenga que ir ¿y cómo hacemos para que se desarrolle para que se desarrolle toda esa zona turística? no de verdad que en dos ocasiones el ministro de Obras Públicas ha dicho que estaba negociando y buscando la fórmula para resolver eso igual como se hizo con la avenida del Colorado de hecho ya en el 2015 había dicho que se había reunido con el presidente en ese sentido mira Mayela Mejía una periodista del matutino Diario Libre en el año 2015 escribió lo siguiente solamente voy a leer el link de esta noticia la carretera de Santo Domingo a Samaná es una vía en la que eventualmente ocurren aparatosos accidentes pero no necesariamente por su flujo vehicular en los últimos cuatro años el Estado ha subsidiado con 7.949 millones de pesos más de lo que costó la carretera por conceptos de peaje sombra para cubrir las metas financieras de la empresa que tiene la concesión con un promedio de 5.4 millones por día oiganme eso 5.4 millones de pesos por día eso es terrible pero hay que hacer algo con eso pero si nosotros tenemos esa empresa dice que tomó un préstamo de 149 millones de dólares ¿verdad? ajá 149 millones de dólares estamos hablando por 50 estamos hablando de 7.000 millones de pesos y estamos hablando que el Estado le ha pagado el Estado le ha pagado ¿esí que el Estado ya le ha pagado? no entre el año 2012 hasta el año 2016 el Estado le ha pagado a Autovía del Nordeste 176 millones de dólares y Autovía del Nordeste costó 150 millones de dólares 149 aquí dice que costó 149 millones 149 mil 500 150 millones de dólares y el Estado Dominicano oiganme la Autovía costó 150 millones de dólares y el Estado le ha pagado solo en subsidios eso es sin contar que el peaje ellos han cobrado es decir la cantidad de vehículos que han circulado desde el 2011 hasta aquí que fue que se construyó esta vida este informe hasta el 2016 pero óigame desde el 2011 hasta el 2016 2017 el Estado le ha pagado le ha pagado más de 175 millones de dólares solo de subsidios sin contar lo que ellos han podido recaudar de la cantidad de vehículos que han circulado que esos datos estadísticos ellos no los dan porque ellos los administran ellos el Estado no tiene nada no maneja las estadísticas de ahí y es un reto que yo le voy a plantear al observatorio de seguridad vial de la República Dominicana al observatorio de seguridad vial de la República Dominicana que dirige mi buen amigo mi buen amigo Germán Paredes Hernán Paredes profesional un excelente profesional que que esas estadísticas procure esas estadísticas las estadísticas de la autovía del nordeste Boulevard Juan Pablo Duarte verificar Juan Pablo II Juan Pablo II verificar que cantidad de vehículos han circulado desde el año de 2011 cuántos vehículos han circulado por esos viajes cuántos muertos fallecidos han generado esa autopista y cuántos accidentes se han generado y qué cantidad de dinero le ha recaudado el Estado de esos dinero cuánto el Estado ha recibido para nosotros hacer un equilibrio entre el pasivo y el activo oye toma este dato si el costo fue 150 millones de dólares y ellos han recibido en 5 años 176 millones de dólares en el peaje Sombra significa que ellos han tenido beneficios de más de 5 millones de dólares por año pero es por 30 años y es por 30 años pero a esto súmale 5 millones sólo sólo del peaje Sombra y como tú señalas sin contar lo que ellos han recibido que tiene que tener su costo de operación normal que como dice Daji es una operación pequeña porque el personal que ellos pagan es sencillamente el que cobre porque las asistencias lo que ellos deben tener como personal que es la asistencia vial que deben tener incluso ellos tienen un número de asistencia vial pero la asistencia vial que usted ve en la carretera son camionetas con el logo de autovía del nordeste pero quienes están dentro de la camioneta son agentes de 10 pero lo que están apostados en todos los rincones son esas camionetas famosas que usted ve en todas las autopistas que son de obras públicas de ese programa fabuloso que se llama Comisión Policial y Militar eso es lo que le presta la asistencia cuando usted llama esos son los que van las ambulancias que usted ve que llegan son ambulancias del 911 entonces cuál es el beneficio que le representa al estado dominicano tener una autovía concesionada que primero es un riesgo nacional por la cantidad de accidentes que se generan y no por el flujo de vehículos sino por la peligrosidad de la vía y yo espero que en algún momento algún presidente algún ministro de obras públicas se detenga a revisar ese contrato y a revisar esa vía que podamos utilizar peritos ya sea nacionales o internacionales para hacer una evaluación seria de esa autopista tanto de los costos de esos peajes porque yo no creo que los parámetros de costos de esa autovía estén en la región yo no creo yo no creo que los parámetros de costos los parámetros de costos de peaje de transitar y es con la excusa de que ellos cobran esa cantidad de dinero porque esa por la vista que tiene esa autopista porque es un boulevard y verdaderamente es preciosa pero entonces nosotros tenemos que nuestra naturaleza nuestro activo que es el turismo nuestra naturaleza que Dios proveó a la república dominicana nosotros tenemos que pagarle a alguien para nosotros poder disfrutar de él es decir nosotros tenemos que pagar ir y pagar dos mil pesos de peaje para disfrutar de la naturaleza de la república por la vista coño que cosa caramba caramba conchole que país y reitero el presidente Danilo Medina tiene ese reto de hacer lo mismo que hizo con barrigol que se le aplaudió mucho que es uno de los logros y de lo que ha colocado el presidente Danilo Medina en la historia de defender los contratos que se han hecho de manera onerosa en República Dominicana y nosotros aplaudimos verdaderamente esa autopista porque la usamos que bien que bonito que sea una hora bueno en realidad pero señores pero vamos a ser justos pero esa autopista está generando lo siguiente cada vez que a Baraguer le plantearon eso el presidente Baraguer decía que no que no se iban a partir los haitices porque iba como usted decía a partir los haitices que ha pasado bien ya de Gonzalo hacia allá usted está comenzando a ver letreros que dicen propiedad privada se vende si cosa que era ah Gonzalo está de moda aclare que es el distrito municipal de Gonzalo hasta llegar a la entrada de Castillo y donde está bueno y entonces tenemos una sella de ropa de gasolina el municipio de Castillo que justamente coincide con el nombre de los entrevistados de hoy y todos ustedes parques nacionales son propiedad privada hoy entonces eso necesariamente claro porque se van parques ahí se está llenando de bombas de gasolina estaciones de gas propano y todo eso ojalá que esta advertencia que hace nuestro hermano la pueda tomar en cuenta lo que está a propósito de que mi primo mi primo mio Gonzalo Castillo terreno ah perdón todos son primos ponen nuestro apellido si si está aspirando a la presidencia yo creo que pudiera ser un momento propicio para que él como ex ministro de paz pública de la primera tire la primera piedra con relación a la revisión de esos costos de ese contrato del tema de los peajes de sombra que no sé de dónde sale ese concepto quién trajo ese concepto aquí no sé no sé quién trajo ese concepto aquí igual que ese es un concepto que sigue a la generación es como para asegurarle negocio a los a los inversionistas y es la generación sombra de energía pero así no señores si no pues digo bueno se nos fue el tiempo caballeros tenemos que terminar este síntesis municipal picadito que hubo hoy y agradecerles su presencia y despedirlos hasta el martes y la entrevista de que pueden disfrutar disfrutar esta noche de la entrevista de la entrevista especial que ofreció el precandidato presidencial Gonzalo Castillo en cadena con revista 110 y síntesis una excelente entrevista que ha sido ha sido tendencia ya es la número 2 tendencia número 2 en las redes Gonzalo Castillo en revista 110 que también estaba en síntesis porque tampoco es una combinación pueden disfrutar de ella hoy a las 7 de la noche ¿verdad? sí sí claro a las 7 pueden disfrutar de esa maravillosa entrevista a las 9 de la noche a las 9 pero de todas maneras también va a estar en nuestros canales de YouTube y las partes más interesantes de esa entrevista las va a poder encontrar en nuestras redes sociales tanto Facebook como Instagram así es muchísimas gracias a ustedes los despido hasta mañana siempre y cuando el señor así lo disponga va a ser miércoles así que ya estamos en el equilibrio de la semana hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!